¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Juan Pablo Jaramillo y hoy en el segundo día y yo y yo y yo y yo con Carolina Jaramillo y yo en mi segundo canal y yo y yo y yo y yo Y no puedo hablar tanto porque tengo el pie lastimado y yo y yo y yo y yo y yo y yo Hoy estoy con mi hermana porque vamos a perder nuestra virginidad de slime ¡Ah! O sea, nunca habíamos hecho slime en la vida Yo he visto mil videos de slime, me han bañado en slime, he tomado slime, he hecho muchas cosas con slime Me he caído con slime, tuve una guerra, tuve una pistola con slime Lo único que me falta era hacer slime, bebé Hoy vamos a hacer slime, pero antes de empezar el video los invito a suscribirse a este segundo canal Que es como ahorita mi canal principal de antes, del pasado, de cuando no existía en nuestro team Como el mismo contenido de antes Entonces los invito a suscribirse para que tampoco se pierdan los videos de aquí Y activar la campanita de notificaciones para que YouTube le avise cada vez que yo suba un video Ok Hoy vamos a hacer mucho slime porque en mi canal principal en donde tenemos ¡Ah! En donde tenemos los videos del team que se sube día de por medio Ahí vamos a hacer un video encontrando cosas en slime Como what's in the box, pero que hay en el slime Como what's in the slime Entonces claro, yo vamos a hacer mucho slime para hacer ese juego en mi canal Y el juego en mi canal es de dos equipos El grupo A y el grupo B Entonces yo sé la representación del grupo B Y mi slime va a quedar divísimo Para que nosotros tengamos un slime muy precioso, mi amor Y yo soy la representación del grupo A y mi slime va a quedar diva Y ahí vamos a meter muchas cosas para que los del grupo B las encuentren Y quienes adivinen mejor ganan Así que cuando ustedes vean este video probablemente ya esté subido el video en mi canal antes que este Entonces les voy a dejar en la descripción el link del video que hicimos en mi canal con todos los de Nuz Otra cosa, este es un video también enseñándoles por qué no A hacer slime solamente con dos ingredientes súper básicos que obviamente deben tener en su casa Y sin borax y unas cosas difíciles de conseguir beber Y los elementos muy básicos cuáles son Carolina Jaramillo Creo que es pegante y jabón Y detergente, querido En internet solamente vi videos que básicamente se hacía el slime como a ojo Entonces empecemos con qué Voy a echar el pegamento con estilo Oye, en serio comparte Esto es demasiado divertido porque me siento en como una cena de pica como Yo voy a empezar ya a como revolverlo con otras cositas Ay, ve, pero tampoco tú lo gastes todo No, 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 dame un poquito más acá Ve, no No, me deja de ser tan chillón Aparte, estos son actos pegantes Por favor, muéstrales todos los pegantes que tiene Carolina Ay, pero son re chiquitos Esto se ve como tan agradable Ok, vamos a echar esto Taque, taraque, taque No le eches tanto, no le eches tanto No le eches tanto Taque, taraque, taque Tate, boludo ¡Chucky! Estilo... Al estilo jumping ¡Tacke! Toma de pica esto Creo que se te fue la mano, querida Yo creo que quede el el taim Y esto es demasiado relajante Yo veía muchos videos que decían como Esto es muy relajante Y yo como, ay, ya ¿Sí? Y uno va a ver Y sí Hay amigos con unas manos así No me va a poder tocar Como peinar el pelo Es que como lo tengo tan largot No me lo puedo manipular Voy a poner toda la quita Así no le simula la espina Mente, el slime Nunca vi La que va a perder el anillo de compromiso en el slime Buscando mi anillo de 20 mil dólares en el slime Eso sería como típico título De clickbait de youtubers gringos Perdí mi anillo de 20 mil dólares en el slime Sale mal Juan, esto está muy difícil Yo creo que hay que echarle más detergente Porque si lo veo como flojón O flojón Ok, vamos a hacerlo con esto Está que... En un punto deja de ser relajante Para ser estrés O sea, como cuando la consistencia no te queda Ay, no le hemos echado el colorante Y eso es lo último Oh my God No, pero igual lo que lo haces ya ¿Me lo pide el rosado? No, yo ya me lo pide Ve, yo me pide el rosado Ve, es más normal que yo me pide el rosado No, pero nosotros no somos normales, querido De hecho, es la más normalidad Es más normal que yo pide el rosado Yo quiero rosado porque yo quiero hacer como un ticto Pero la consistencia no me queda Amiga, esto no es funcionario ¿Qué estará pasando? ¿Cuál era la proporción? No me has dicho nunca la proporción Que nunca hubo proporción O sea, existen proporciones en internet Pero no las quisimos leer ¿Qué por qué uno lo puede hacer a loco? ¿A loco? Ay, amigos Esto de perder la heredad con slime Es muy distinto Rosa brillante es tuyo entonces, ¿no? Y yo mi naranja Más que lo sé Pues naranja me parece diva Yo no sé, Ricardo Porque yo soy naranja ¿O no viste que Ricardo Ya estaba en el video de Halloween? Pues naranja yo siento que va a quedar lindo Se ve divino, ¿no? Yo creo que es de... Amiga, siento que esto fue fail Y ya nos tenemos más pegamento Yo creo que de pronto hay que echarle más Yo he visto que los meten como a la licuadora Y ahí... Les queda mejor ¿A la licuadora? La que volvió a meter la bomba Marica, la mía porque está tan líquida No, pero cada vez estás pesando más, ¿verdad? Obvio O sea, amiga ¿Tú crees que necesite más detergente? Creo que ya le eché mucho Amigas, me voy a arriesgar con el detergente Guau, me encanta El de Juan parece más slime, ¿no? Sí, amiga Ven que esto es muy fail Es que el tuyo sí parece slime Ay, el dito, Dios mío Amigas, esto no... Yo tengo un calor Esperen, sé por qué le echaron tanto... Que le echaron líquido muy líquido No, le echamos todo el pegante ¿El más líquido que el otro? Nosotros hicimos muchas pruebas en el supermercado Y compramos de muchos pegantes por eso mismo O sea, mira, compramos el pegajoso Es un gran fail Alermes ¿Tú huele feo? No le como a pedo ¿Qué le pasa? Oh, my God Esto huele mucho a pedo Yo huele así O sea, por eso no te sirve esa... ¿Será que se me va a caer la mano? Haciendo slime sale mal Sale re mal Sale re mal Pero re mal, amigos Nunca había visto un slime tan fail en mi vida No, yo sí No, porque si al menos queda durito Esto es como una vergüenza ¿Cuál crees que va a caer lo mejor? Creo que el de Caro Caro dice que el mío Eso ya lo veíamos venir No, marica, es que está imposible Yo al mío no le he echado casi que más... ¡No! Bueno, sí, de pronto Tengo una idea Échame un poquito acá en esa hora No, es que echamoslo en la licuadora No, no, echa... No, están locas Yo lo vi que alguien le hizo en la licuadora No, pero lo juro Vete, lo juro que vi una vieja salida en la licuadora Echame la licuadora Ok, tengo una teoría Y es la siguiente No vamos tan mal Yo la verdad creo que Juan es demasiado positiva Mi teoría es que Si todo esto solamente fuera colbón Y uno lo dejara, digamos, durante mucho tiempo Se quedaría y se volvería nomás Como súper fea, dura Siento que uno le echa detergente Como para que nunca se vuelva tan duro Y siento que en este momento Sigue estando muy espeso Es porque no se ha secado lo suficiente Por eso los tutoriales dicen que Mientras no juegues con él Como que más consistente se pone Entonces yo creo que Hay que secarlo un poquitico Así como lo estoy haciendo yo Siento que es por la cantidad Total sentido Todo lo que yo digo O sea, porque si lo metes a la licuadora Bueno, lo voy a meter a la licuadora Porque eso no tiene sentido O sea, no se conecta Carlos, no lo metas a la licuadora Que le echamos el bicarbonato, ¿sí? Déjame echarle un vasito a la licuadora Pero de ninguno de los que yo visto Decía que se metiera a la licuadora Ninguno, 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 ninguno Yo sí Suelta como gavete, querido Suelta como gavete Amiga, eso es como una sopa asquerosita Es que es sopa deliciosa Como que tu slime me da mucha lástima, querida No, verdad Mi slime está divo igual que el tuyo Es exactamente igual que el tuyo No, mira, el mío es divo Y entonces ya está como espumoso Acaba de llegar algo muy parecido al bicarbonato de sodio Que vamos a utilizarlo A ver qué pasa Porque se supone que es un activador No, se supone que es el bicarbonato de sodio No esto Pero Juan tiene la teoría de que con esto va a funcionar Y no, para el estudio de razón le creo Oye, y ese se ve como bastante objetivo Se ve como un heladito de fresa Sí, se ve tan lindo Es como milito Milito, milito Mentira Uy, hoy soy una teta Básicamente Bueno, voy a echarle esto Para que... ¿Sáquete? 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 Juan se te va a regalar como un heladito No, no, porque el video Mira, mira, mira Se ve como el heladito ¿Qué sabor sería eso? Oh my God Instantáneamente empezó a activarse mi slime Miren Echemosle más rosita a este Va a quedar súper rosa ¿Será? Siento que no Yo le echo un poquito más de eso a todo Siento que este es más lindo Sí, ya me parece más lindo que este Echa un poquito más A ver, hasta qué punto lo pongo a llevar Que me parece Se salió más de lo que pensé Amigos, no me busquen Quedó como una helada de fresa Ya te vi esas intenciones macabricas No, ¿qué estás haciendo? Amiga, tienes tanto Si lo mezclas todo a funcionar A ver, aquí reunimos un poquito más de colbón Y vamos a meterle eso en este slime A ver si lo que falta es colbón El colbón quedó increíble, como pueden ver Amigos, miren esto Cómo se ve de... Miren el galleta Cómo se ve de diva Luego me di cuenta que puedo ser Spiderman Miren esto Con muchas telas O sea, soy literal Spiderman Voy a trapar insectos así Y no hay insectos Los míos, esto es demasiado divertido Trajimos este secador Y le pedí el favor a Andy Está detrás de cámara Que me secara las manos Porque estaban echadas de slime Mientras lo masajeaba Y miren cómo quedó O sea, lo que quiere decir Que mi teoría era real Que si empezamos a secar eso Todo va a empezar a fluir más Y va a quedar un poquicito más espeso La creación es que igual no quede tan espeso Porque vamos a meter objetos En el video del team Dentro del slime Pero me encanta, me encanta mucho Me encanta que es la nada para así yo Espero que sepan que yo siempre estuve detrás de cámaras Entonces estuve como al tanto De lo que estaba pasando Entonces por eso estoy aquí Y Carolina como tiene pies linsado Y la vamos a llevar a urgencias mañana y todo Entonces ya le dolía mucho estar aquí Para antes vayan a darle mucho más a sus redes sociales Recuerden que el link de su canal se los dejo abajo Para que también se suscriban y así Igual ella va a aparecer en el video del team Que igual también se los dejo abajo en la descripción Para que vayan a verlo Lo que vamos a hacer ahorita Es poner todo el slime Y vamos a terminar el video con Juanes Y con Andy Ellos van a ayudar a secar el slime En todo este mesón It's very well Tengo emoción Porque esto no es una mesa Es un mesón A mí me gusta que huele rico igualmente Primero lo que quiero hacer es poner este slime Lo voy a combinar ya con este Taque Taquete, taquete Uy se ve diva Se ve increíble, ¿no? Está bacán Andy no se puede quedar quieto Y está haciendo una hora ya No sé qué estás haciendo Pero no puso Ahorita Llegó la hora de la verdad Tengo que combinarlo A ti hora A ti hora A ti hora Como que sigue estando Y tú Pretende hacer a mi guay Pues que me quede como más mazo Listo bebé Llegó la hora de la verdad Yo voy a basar un poquito de esto En el mesón Uy Uy marica Yo creo que esta vaina se descontroló Yo creo que se va a regar mucho Estás programando muy rápido Ya Se hay que manipular No te digo Todo está bien Ya va a ti hora Por acá tenemos el secador A ver si experimento el muchacho Funciona tal como ve ¡Santi! ¡Bueno, no te puedesった caesan! ¡¿Cómo que esperesan? llámica ¡ vont de acá! ¡�� whállllllllllllllllr Amigos, les voy a contar un secreto de Jumpy, Jumpy Steve, bebé, cuando ya tengas una bolita Y bueno amigos, para este punto ya ha pasado como una hora y media en el que echamos aquí una gran parte de slime y lo secamos, ya lo recogimos mucho Y revolvimos Esta consistencia ya está perfecta para el video que queremos grabar en mi canal principal que es el video de Nuz Que es que hay en el slime para que pueda entrar, en cambio a esto todavía le falta también un poquitico más Entonces vamos a dejarla reposando el día de hoy, ya es de madrugada amigos, y este pues es el más aguadito todavía Pero está rico En definitiva, ¿saben cuál slime ganó? El que inicialmente era el mío, porque el de caro quiero que ganó Eso no se sabe qué es, mira Está más aguado, pero igual siento que nos echó a perder porque para nuestro reto está bien Si ustedes quieren que les quede más espeso, pues lo pueden hacer en menos cantidades Porque nos dimos cuenta que cuando tienes una cantidad pequeña o cuando lo empiezas a secar así O sea, luego es como súper fácil de manipularlo, miren esto Total, como que lo pueden esparcir en el mesón y se saca mucho más rápido Y luego entre más sequito menos se te pegan las manos también También todo depende mucho de qué tipo de slime quieran hacer ustedes Si quieren que quede muy aguado, si quieren que quede muy espeso Nos dijeron un chismecito que si le echábamos bicarbonato de sodio se espesaba Pero la gracia era también hacer el slime con ingredientes que tuvieras en tu casa Solamente que hay que tener más paciencia Si lo haces en menos cantidades, pues mucho mejores que nosotros Pues como pueden ver nos pasamos un poquito Somos excesivos porque vamos a jugar un juego que es de esconder elementos en el slime Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este video Los canales de Carolina, Juan Esteban y Andy que fueron los que nos me ayudaron en este video Que ni se metiera a Carolina, pero la muchacha se enfermo Se fue Y le doy el piecito Entonces todos los canales están abajo para que vayan a suscribirse Y vayan a ver nuestro video de mi canal principal de Nuz Los amo muchísimo, recuerden suscribirse también a este canal Les mando muchos besitos, besitos, besitos Y pronto cuando esté en Bogotá voy a tener de nuevo la libreta Para que se dejan a mischanos la semana de cada semana Los amo mucho y adiós señores Bye Máezas